La ley y el reglamento consideran que cuando es necesario hacer mayor abundamiento sobre el tema, se puede pedir una prórroga. Recuerdo por ahí que mi compañera del Movimiento Ciudadano hablaba del término de los 10 días que establece el reglamento. El día de mañana vamos a escuchar los planteamientos de los colegios barras de abogados para que puedan ellos también hacer su planteamiento. Fue un acuerdo de la Comisión de Justicia y Juntos. Hay de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política también la disposición para brindar todos los elementos. Y nosotros lo que estamos considerando, acabo de hacer una reunión de acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia para ir en ese sentido, para caminar en ese sentido. El de poder escuchar y el de poder robustecer de manera contundente el dictamen que la Comisión habrá de presentar al Pleno. ¿Se solicitó prórroga o no hay prórroga? ¿Está dentro de los tiempos? Sí, a ver, está dentro de las facultades de la Comisión poder extender este periodo de tiempo para poder robustecer el dictamen. ¿Y esta solicitud de prórroga ya la hicieron o apenas se haría el viernes? La vamos a plantear el día de mañana. Ah, mañana durante... Dentro de la Comisión lo vamos a plantear. Tenemos la facultad para poder hacerlo. Invocamos el artículo, hacemos todo lo relativo y estamos dentro de la regularidad legal. ¿Cuánto tiempo más quieren tardarse o cuánto van a pedir? A ver, lo cierto es que tampoco podemos excedernos tanto en el tiempo por la necesidad que tenemos de darle respuesta a muchas familias de personas que, a decir de lo que se ha dado a conocer, están injustamente en prisión. Pero lo que nosotros hemos venido reiterando y yo en lo particular he sido puntual de decir es que creo que vale mucho la pena que el dictamen que se presente y que el estudio que se haga esté lo suficientemente robusto para no presentar dictámenes mancos, cojos o faltos de, digamos, de fundamento y de sustento jurídico.